Para todo el mundo, triunfadores de Sinaloa Quisiera morirme de una buena seda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fuera decepción, más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime que al dinero, ni sabe de pena A los dos tracos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recorrer sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Dime que al dinero, que sabe de pena A los dos tracos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recorrer sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Así es chiquita A través del vaso Ahí quedó